Nayib Bukele tiene de cabeza a las potencias occidentales, no solamente porque él mismo cause impresión por sus palabras o acciones, también su magnetismo personal y gestión de gobierno seria y eficiente llama la atención de connotados personajes de occidente colectivo, esta vez una bella dama alemana. Una dama que desde Alemania se trasladó personalmente al país de Nayib Bukele para conocer de primera mano la experiencia del fenómeno Bukele y consignarle un gran presente al líder salvadoreño, que recibió el joven presidente de la famosa influencer e intelectual del bitcoin alemán Lina Seyshae. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Lina Seyshae, connotada influencer, escritora y diseñadora del bitcoin de nacionalidad alemana, referencia en la materia en el viejo continente, arribó a El Salvador, donde en un encuentro con el presidente Nayib Bukele, le entregó un diseño, modo peluche, del pequeño presidente, diseño ideado por Seyshae de Bukele con el signo del bitcoin. Recibida con honores de visita de estado, el presidente Bukele acogió el presente de la chica alemana que además de conocer la experiencia del pequeño presidente, como denominó simpáticamente su diseño del peluche Bukele, mostró sus simpatías y amor por la figura del joven audaz y de lo que hace por su país. Después de un largo tiempo recorrido, el pequeño presidente finalmente conoce a el gran presidente de El Salvador. Posteó en su cuenta de ex, otrora twitter, la embelesada dama. Además agregó en el mismo trino, gracias por hacer lo posible y por darme un nuevo hogar. Y no solo Seyshae está como el 90% de los salvadoreños y una enorme porción de la patria grande, embelesados con Nayib Bukele. De igual forma, la dama tuvo la posibilidad de conocer de primera mano la experiencia de estar en El Salvador y observar los avances en materia de seguridad y progresos sociales. En un larguísimo trino, Lina Seyshae, afirmó lo siguiente. He dudado un poco, porque no puedes familiarizarte íntimamente con un país en solo dos semanas. Luego de hacer esta salvedad, señaló la campaña que en Europa se ha desatado contra Bukele. Estoy consciente de la narrativa sobre El Salvador, que impulsan medios influyentes en Europa. Estos intentan desacreditar a un país por fuera de lo común. La influencer alemana además realizó un contraste entre su propio país y otras naciones de Europa, tomando en cuenta que ella ha viajado a más de 40 países, siendo una trotamundos total. Y El Salvador, bajo el gobierno de Nayib Bukele. De igual forma, lo dejó consignado en su largo trino. Hoy en día, donde quiera que vaya, la gente está insatisfecha con su gobierno y pesimista sobre el futuro. Manifiesta la hermosa dama. Para luego continuar. Pero en El Salvador hay optimismo. Lo que he visto es que la gente está feliz y mirando hacia el futuro. Los habitantes con los que hablé me hablaron con orgullo de su gobierno sin preguntarle siquiera. Y no es para menos. La inquieta dama es una promotora, ciertamente, inusual del uso del Bitcoin, ya que promociona su uso por medio de sus peculiares peluches. Obviamente, al ser Nayib Bukele el primer jefe de Estado en convertir el Bitcoin en moneda oficial de su país dentro del ambiente de los criptoactivos. El líder salvadoreño se ha convertido en una suerte de rockstar. Además, los resultados de tal medida comienzan a certificar la justeza de la medida de Bukele. Según reveló el portal Bloomberg, los bonos en dólares salvadoreños están rindiendo un extraordinario 70% anual. Automáticamente, las miradas de los gigantes de Wall Street se posaron en tal número. Además, el medio familiarizado con la dinámica financiera agregó que, cuando todos apostaban al fracaso de la medida de Bukele durante este año 2023, los mercados de bonos de El Salvador fueron los que atrajeron más inversores en todos los mercados emergentes del mundo. Pues bien, la crema innata de las finanzas globales, JP Morgan Chase, Eton Vance, PGIM Fixed, según revela la investigación de Bloomberg, han reconocido tales éxitos hasta el momento logrados por el país centroamericano. La administradora de dinero de Lord Abbott, otro grande de Wall Street, Mila Skulkina, informó, El Salvador se ha beneficiado de una gestión proactiva y prudente de su balance. Agregó que, durante la segunda mitad del año 2022 y primer trimestre de 2023, el país se embarcó en una recompra de su deuda. Pese a una caída equivalente al 60% del valor de las criptomonedas a nivel global en el año 2022, Bukele continuó comprando criptoactivos con fondos públicos, sosteniendo que aquella era solo circunstancial y que la mejor manera de atraer los inversores extranjeros es bajo esta metodología. El Tiempo y Wall Street le dieron la razón. En ese tenor, dijo el joven presidente, El Salvador es el epicentro del bitcóin y, por tanto, de la libertad económica, la soberanía financiera, la resistencia a la censura y la riqueza inconfiscable. Con esto, argulló que, a pesar del acoso internacional, su gobierno emitirá los bonos Volcán. Los bonos Volcán consisten en una política de Bukele dirigida a atraer inversores extranjeros bajo la figura de inversión en dinero líquido por parte del inversor y cancelación del bono por medio de criptoactivos. Este proyecto está acompañado de la construcción de una ciudad llamada Bitcoin City en el departamento oriental de la Unión, la cual sería alimentada por la energía geotérmica de un volcán de la región. Y con esa misma energía del volcán, el país podrá generar nuevos bitcóin, remató Bukele. Estoy harta de la mentalidad colonizadora ejercida por ciertas organizaciones internacionales y los llamados países del primer mundo, afirmó Saiche. Crítico que el mote de dictador colocado por ciertos sectores de los poderes globalistas neoliberales y sus tinterillos mediáticos a Bukele son parte de una visión neocolonial extemporánea y caduca. Evidentemente, según ella, la intención es descalificar a priori, sencillamente, por ser un país del sur global y un presidente de tal nación el que acometió la instalación del bitcóin como moneda oficial por parte de las potencias occidentales que jamás les gusta ver sonrisas en caras ajenas. Con gran firmeza retó a esos mismos poderes. Pueden llamarme cómplice del gobierno, si así lo desean, acotó Saiche. Concluyó su interesante relato vivido en El Salvador, invitando a los que quieran mudarse a este país o conocerlo de primera mano, hacerlo sin prejuicios y conscientes de que es un país con su propia dinámica y problemas que deben ser respetados. De esta forma, la inquieta dama diseñadora y promotora del bitcóin ha puesto varios puntos en su lugar. En primera instancia, el derecho soberano de El Salvador y su jefe de Estado a definir las políticas idóneas para resolver sus problemas nacionales. En segundo lugar, no permitir que ningún factor externo intervenga en tal asunto. En tercera instancia, privilegiar la seguridad y crecimiento económico-social del pueblo salvadoreño. Antes que la formalidad caduca y falaz de la democracia representativa pro-estadounidense y las viudas, tanto políticas como mediática que sustentan tal sistema de dominación. La medida, como tantas tomadas por el joven presidente en su momento, vista por muchos como insólita de convertir el bitcóin en moneda oficial, comienza a dar sus gratos frutos. Es decir, Nayib Bukele se puede considerar un verdadero visionario. Hasta el mismo Wall Street descalificó la medida. Para más, todo fueron burlas. ¿Se acordarán ahora de esos primeros rechazos y desprecios? Pues bien, hay que recordárselo. Nayib Bukele, sin caer jamás en los chantajes y burlas, acometió la medida con audacia y mucha firmeza. Ahora, con el pueblo de El Salvador, recogen los frutos. Evidentemente, Lina Seiche no pudo quedar más que enamorada del proyecto de Nayib Bukele. No es para menos. El proyecto combina seriedad, compromiso, responsabilidad, disciplina y un profundo interés en el crecimiento de El Salvador y de sus habitantes. Estimado suscriptor, eso es amor a la patria. Amor, con amor se paga. Puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande